Música Mi nombre es Claudia Alvarado, pertenezco a la Asociación Cooperadora de la 757 Silagro Soto, soy cooperadora presidenta de la 171 de Estándar Norte Roxana Jacqueline Tapia y de la Escuela Número 52 Ciudad de Buenos Aires Van a ser bien destinados para los chicos principalmente Los recursos siempre son utilizados para cada uno de los chicos Muchas necesidades, como explicaba el intendente, básicas de no se cubrieron Así que estamos viendo con todo el equipo, la cooperadora y la directora, la necesidad Durísimo, muy duro el tiempo que se estuvo esperando, esto es cheque Siempre hay chiquitos que dejan ir a la escuela porque no tienen útil Entonces agarramos la plata esa y les compramos lo que es cuadernos, lápices Tanto tiempo esperándolos, imagínate, un destino muy esperado Justo llegó, justo, esto esperábamos para ayudar a la escuela a las cosas que le faltan Está muy bueno que además, aunque sea algo provincial, que la municipalidad invierta Eso llama la atención y no todos lo saben, es muy importante recalcarlo